Toda la raza por aquí acompañándonos en este bonito día Vamos a seguir continuando y enviándoles por ahí los temitos Con mucho gusto, a uno recio Vamos a seguir les parís saludos a los que ya están por ahí Disfrutando de su cervecita yo fría Saluditos ahí para la cámara Ándale pues, estamos aquí en las reinas Esto es, el gallo de Michoacán Ándale pues Saluditos, saluditos Fui Tu gran amor Me gustó más Tu amarillo El compañero Tu ayer Gracias Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Amor a otro Pa' mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil Y olvidar Comprender Que mi camino Se acababa Que sin ti no me algo nada Saluditos Compañitas El partido Mi gente Con el presente Aquí en las reinas Hay nomás Y este es el gallo de Michoacán Solamente Para ti Fui Fui Tu gran amor Tu ecordos Tu amanecer Y el compañero De tu ayer Mi alma y mi hogar Mi cubete Mi soledad Dame tu cuerpo Tu sonrisa Tus secretos Tus caricias Amor a otro Tu a mi lugar Y otro duerme junto a ti Que se llena Que se llena lo que a mí Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Ahora eres mi hermano Y quiero morir Puedo llorar Que darme aquí Echarme Que te pedí Mi besar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás No es un beso Y no mañana La con La dicha Estruzada Mientras otro ocupa mi locura, otro bebé ocupa mi locura Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Mi camino mal volada, ahora otro bebé ocupa mi locura Otro bebé ocupa mi locura, otro bebé ocupa mi locura Él se lleva lo que habré Ahí quedó